Es penoso realmente en la situación en que estamos trabajando. Localizada a sólo 6 kilómetros del puerto de Topolobampo y a 20 minutos de los Mochi se encuentra Isla El Maviri, uno de los destinos más importantes del norte del estado. Este extraordinario destino entre la bahía de Topolobampo y el mar de Cortés, por diversas razones se encuentra en evidente abandono en materia de servicios públicos e infraestructura turística, carece de agua potable, drenaje sanitario y recolección de basura. El servicio de alumbrado público es deficiente y por si esto fuera poco, la infraestructura turística en la que se invirtieron poco más de 10 millones de pesos en el 2014, no sólo se encuentra en abandono, representa un fuerte riesgo para turistas. Pues mire, está para el olvido, porque uno va y se ve principalmente la basura, no la limpia, sí, y los puentes se están cayendo. A pesar de las solicitudes de apoyo al municipio, el estado y la federación, para mejorar las condiciones del destino no ha habido respuesta. Autoridades escudan bajo el argumento de que es una zona natural protegida. Tuvimos que esperar tres meses para que la autoridad federal, autorizada a la asociación, poder podarlos. Durante el 2023, Prestur solicitó al Ayuntamiento de Ahome la rehabilitación del puente que da acceso a la playa. Hasta hoy, dicha infraestructura no ha sido rehabilitada, pese al riesgo que representa para los ciudadanos. En el 2010, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas emitió el decreto en el que se denomina a Isla El Maviri como un área natural protegida para su conservación. Sin embargo, dicha designación quedó solo en el papel, dado que no se cumple el objetivo. Este destino no se conserva, no se protege y no se restauran los daños, pero sí representan grandes limitaciones para sus habitantes y para el sector productivo. Carla Beltrán, Meganoticias.